Decirte quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos yo lo vivo Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Si es preciso sufrir, llorar o morir Por ser alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecidope Su voz dormida del beso Y junto al mar la fiebre Que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos Que nos robó la plaza Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el niño que mira Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Yo, yo, yo la recuerdo ahora Como no recordarla En cada primavera Si llega con la brisa Se la lleva a la arena Ella, ella ya me olvidó Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla 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 Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina en mi cruz Pero es aquí ando el final Que triste Luce todo sin ti Y los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad, no sé si vuelvo a verte después, no sé qué de mi vida serás. Sin el lucero azul de tu ser, que no me alumbrará ya, hoy quiero saborear mi dolor. No pido compasión ni piedad, la historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Que triste. Todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. Y no saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. 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 Qué lindo fue, qué lindo fue Recuerdo de mi niñez que no olvidé ni olvidaré Solí esperar el sol para verla salir del cabaret Sus labios color rubí, cuánto la amé, cuánto la amé Una tarde la encontré y me miró y la miré En mí descubrió el rumor de mi niñez y mi gran amor Turbado le sonreí y comprendió, me comprendió Un beso me regaló, me dijo ven y me llevó La blusa color pulso se desprendió, se desprendió De lejos llegó el rumor de una canción Recuerdo me hizo el amor como un favor, como un favor La rubia del cabaret, qué lindo fue caramba, qué lindo fue Y la noche pasó y el canto de algún pájaro me sorprendió dormido Abrazadito y niño entre los brazos de esa mujer que tú eras la primera en mi vida Y mi primera espera Recuerdo me hizo el amor como un favor, como un favor La rubia del cabaret, qué lindo fue Hoy como mañana y como siempre Y de enero a diciembre Una cama blanca como una nieve Será nuestro refugio de seis a nueve Tiempo de amor, amor oscuras Que tan solo un cigarrillo De vez en cuando alumbra Ese amor que vive en penumbra Que vive en penumbra A escondidas A escondidas Tengo que amarte A escondidas Como un cubar a ver A escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo a ver A escondidas A escondidas Cada tarde Te siento Piela de ángeles Somos Conversación Predilecta De gente Que se cree perfecta Somos 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 De esos Amores Prohibidos A menores Prohibidos Por ser Como son A escondidas Tengo que amarte Tengo que amarte A escondidas A escondidas Como un cubar a ver A escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo a ver A escondidas Cada tarde Cada tarde Te siento Y el de ángeles Escondidas Piel de ángeles Y el de ángeles Tengo que amarte Como un cobarde A escondidas Cada tarde te siento fiel de ángel Era el canario un timor Y era su dueño un pequeño Que velaba con empeño los cuidados del cantor Era un hermoso ejemplar De color adamascado Era un preso resignado a la misión de cantar Era muy lindo escuchar De su garganta sonora La nota grave que llora En un contante rolar Daba a entender su trinad Que alguna angustia sufría Porque falto de alegría Era su canto un penar Un cierto día su dueño El candoroso pequeño Que se solía extasiar Al observar los fulgores Los tan bonitos colores Su tan bonito cantar Llegó hasta el cielo su queja Porque aferrado a la reja De la pequeña prisión En los válgica agonía Su fiel canario moría Sin entender la razón Pero eso de un hondo quebranto Sumió sus ojos en llanto Y con infante emoción Quedó de la jaula al preso Posó de su boca un beso Sobre el rosado plumaje Y en su mano temblorosa Quedó dormida una rosa Que tenía corazón La cajita de madera La cajita de madera Aquella que contuviera Lapisitos de color Fue la morada Ostrera De aquel Que en su vida fuera De aquel que en su vida fuera Su más preciado valor Y en el jardín De su casa Y en el jardín De su casa A distancia muy escasa De un legendario nogal Lloró la pobre criatura Lloró la pobre criatura Al cavar la sepultura Del canarito cantó ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Adiós. Queridos... No sé... 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 Música Siempre que te espero tengo miedo Que no llegues tengo celos Es como una angustia aquí Luego al ver tu imagen a lo lejos Tu sonrisa, la alegría del encuentro vuelve a mí Que tonto soy Es el amor Pero es que sufro y me hace tanto mal Me ocurre igual Igual que a ti Pero es tan lindo de verdad Música Mira la ciudad es toda nuestra Llueve y se me hace más bella Porque estoy juntito a ti Suenan las campanas a lo lejos Me recuerda la mañana en que yo te conocí Música Que lindo es Soy tan feliz El cielo es mío cuando estoy cerca de ti Es el amor Que lindo es Quiero cantar, quiero reír Hoy al esperarte he visto un niño Frágil como un pajarito Me acerqué y lo acaricié Viendo su mirar tan triste y dulce Recordé cuando una tarde Sin quererte hice sufrir Qué tonta fui Qué tonta fui Dudar de ti Hoy con el tiempo me avergüenza recordar No sé por qué Si yo también A veces tiemblo de pensar que no vendrás Es el amor Qué lindo es Quiero cantar, quiero reír Me acerqué y lo acerqué Música No solo tú enciendes mi pasión, hasta quitarme la razón. Mujer, mujer, por ti puedo enloquecer. Solo tú eres el alma de mi vida. Si me abandonas, ¿qué será de mí? Volverá a quedar mi piel dormida. Antes de ser mía, yo te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Solo tú. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Antes te servía, yo te quería. Solo tú, hoy te quiero, te quiero más todavía, solo tú. ¡Suscríbete al canal! No condenemos al naufragio lo vivido, por nuestro amor, por nuestro ayer yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras, para colmarte de caricias todas nuevas, que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más. Te morirías y te das. Espera un poco, un poquito más. Para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más. Me morirías y te das. Espera, aún me quedan alegrías para darte, tengo mil noches de amor que regalarte. Te doy mi felicidad. Te doy mi vida a cambio de quedarte. Te doy mi vida a cambio de quedarte. Te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras. Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría, aunque tú no me quisieras. Espera un poco, un poquito más. Para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más. Te morirías y te das. Espera un poco, un poquito más. Te morirías y te das. Para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más. Te morirías y te das. Espera un poco, un poquito más. Para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más. Te morirías y te vas. Te morirías y te vas. Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel A la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiebre que me abraza Y entre sus ramas ella esconde mi tristeza Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas amor Te vas amor Pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa Y en mi alma hay un sitio para ti Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba Y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Quiero vivir Saber por qué te vas amor Te vas amor Pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa Y en mi alma hay un sitio para ti Y en mi alma hay un sitio para ti Algo de mí, algo de mí se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te das amor. Algo de mí, algo de mí. Todo quedó en el ayer, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Tengo en la vida por quien vivir, amo y me ama, ya nunca más estaré. Solo y triste otra vez, el ayer ya olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor. Vivo enamorado y me he enamorado. Qué feliz estoy. Ya todo he olvidado, a todo el pasado, ya le dije adiós. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor. Vivo enamorado y me he enamorado. Qué feliz estoy. Qué feliz estoy. Soy feliz. Soy feliz. Y ya todo he olvidado, a todo el pasado, ya le dije adiós. Hoy la vi. Fue casualidad. Yo estaba en el bar, me miró al pasar, yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez era, que otra vez era, que otra vez era. Música. 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 Otro día más sin ti O pintiendo ante los ojos de la gente Que te olvido Me siento tan solo Es tan duro olvidarte Si volviera a nacer Me enamoro otra vez Y me pierdo de nuevo Otro día más sin ti En el aire hay un sonido con tu nombre Que me hiere Una más y otra vez he salido A buscarte Por la orilla del mar Yo no puedo volar Soy gaviotas sin alas Tu amor se fue Una tarde de otoño Tu amor se fue Y me quedé Y me quedé tan solo Tu amor se fue Una tarde de otoño Tu amor se fue Levanto ser Mi vida La tarde de otoño La tarde de otoño Era Como podría explicar Era Mi almohada Mi colmenar Era Mi dicha La vida entera Mi cantar Vanidad Déjame al menos Que llore Vanidad Yo sin su amor Que no seas Que no seas vos Que no seas vos Que no seas vos, que no seas vos Era ¿Cómo podría explicar? Era Mi almohada, mi colmenar Era Mi dicha, la vida entera, mi cantar Vanidad Déjame al menos que llore Vanidad Yo sin su amor no soy nada Vanidad Hoy Que ya cansado de buscar he vuelto a vos He comprendido un poco tarde bien los ve Que no hay razón para vivir Que no seas vos Que no seas vos Que no seas vos Que no seas vos Que no hay razón para vivir Que no seas vos 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 En tu vida yo sé que soy nada, porque nunca me has dado importancia Soy el perro que ladra a tu antojo, que vive celoso cuidando tu espalda En tu vida soy pótero herido, al que tú condenaste en la jaula El que espera comer de tu mano, volar junto a ti sin pensar en mañana En tu vida fui un tiempo perdido, un bufón de tu loco escenario Aprendí de ladrón de cariño, que quiso robar y después fue robado En tu vida soy solo un esclavo, al que nunca cortaste cadena Y aunque viva privado del vuelo, te juro no quiero que mis alas carezcan Si yo fuera tu amante, y tú fueras mi amada No sería tan triste vivir como vivo, porque tú no me amas Si yo fuera tu amante, y tú fueras mi amada Moriría esta pena, que es mi horrible condena Porque tú no me amas Porque tú no me amas En tu vida soy solo una piedra, la persona más simple y pequeña Tú me tratas como algo muy pobre, que me siento nada cuando me desprecias En tu vida soy solo una sombra, tu tormento me mata y me quema Tus desplantes hoy me vuelven loco, tu don de señora me da mucha pena Si yo fuera tu amante, y tú fueras mi amada No sería tan triste vivir como vivo, porque tú no me amas Si yo fuera tu amante, y tú fueras mi amada Moriría esta pena, que es mi horrible condena, porque tú no me amas Si yo fuera tu amante, y tú fueras mi amada No sería tan triste vivir como vivo, porque tú no me amas Si yo fuera tu amante, y tú fueras mi amada Muchacha, ojos de carbón Perdí el sonido, el eco de tu voz Mi cielo se ha tornado gris No tiene sol, estrellas, ni color Mira mi pobre corazón Perdí el sonido, perdió el color, enmudeció Y tiembla en lugar de latir Muchacha, no quiero dar un paso más sin ti Muchacha, ojos de carbón ¿Cómo sacar de mí este dolor? Ya ni te pido de seas fiel Quiero vivir, que tú vuelvas a mí Quiero vivir, que tú no me amas Quiero vivir, que tú no me amas Quiero vivir, que tú no me amas Mi insomnio más feroz estoy Quiero dormir, que tú no me amas 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 De mi guitarra igual que ayer Y de tu boca justo a miel Yo beberé y un niño brotará Mira mi pobre corazón Perdió el color, enmudeció Y tiembla en lugar de latir No quiero dar un paso más sin ti Y mil gorriones volarán De mi guitarra igual que ayer Y de tu boca justo a miel Yo beberé y un niño brotará Yo beberé y un niño brotará Yo beberé y un niño brotará ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y ya lo ve, me está a vivir nomás ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y ya lo ve, me está a vivir nomás De la leña saco fuego, del trigal se saca el pan Del amor que yo te tengo, un niñito nacerá Ay, la vida tan bonita, tan cortita como es Si supiera cuánto te amo, se alargaría Tal vez voy pensando tantas cosas Que esta noche te diré, mejor no te digo nada Y un besito te daré Ay, la vida tan bonita, tan cortita como es Si supiera cuánto te amo, se alargaría tal vez ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Y ya lo ve, me está a vivir nomás ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y ya lo ve, me está a vivir nomás Vuela, vuela pajarillo, dile al cura monseñor Que hoy tengo un pecado nuevo La amo a ella más que a Dios Y a esta vida tan bonita, tan cortita como es Si supiera cuánto te amo, se alargaría tal vez Por la fuerza nunca pierdo, siempre la suelo enfrentar Si me quieres ver vencido, solo me tienes que amar Ay, la vida tan bonita, tan cortita como es Si supiera cuánto te amo, se alargaría tal vez ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y ya lo ve, me está a vivir nomás ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y ya lo ve, me está a vivir nomás Juan Manuel canta a los pueblos, Rafael canta al amor Pero yo soy obsesivo, tan solo te canto a vos Y a esta vida tan bonita, tan cortita como es Si supiera cuánto te amo, se alargaría tal vez ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y ya lo ve, me está a vivir nomás ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y ya lo ve, me está a vivir nomás ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y ya lo ve, me está a vivir nomás ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y ya lo ve, me está a vivir nomás ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ya lo veo, ¿qué tal? No sé lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, o si huyo cuando tú me necesitas más, perdóname, cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, 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 perdóname. Si hay algo que quiero, eres tú Perdóname Si los celos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo y otra piel Perdóname Si no soy quien tú te mereces Y si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname 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 Si hay algo que quiero, eres tú Perdóname 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 Si hay algo que quiero, eres tú Perdóname Perdóname Mentiras son todas mentiras Cosas que dice la gente Decir que este amor es prohibido Que tengo cuarenta y tu veinte Que yo soy otoño en tu vida Y tú eres tu dulce primavera No saben que guardo un verano Que cuando te miro te queda Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no Lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente No importa que a mi no me entiendan Y que por lo bajo comenten Que existe una gran diferencia Que tengo cuarenta y tu veinte Que yo tengo muchas vivencias Si tú tienes tanta inocencia No saben que nuestro secreto Es tu juventud Es tu juventud y mi experiencia Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Que es el amor lo que importa y no Lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás Y el calor de tu forma de amar Jamás Y la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Que tu cariño no sea fuga Jamás Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás 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 He dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás 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 Mis manos han sentido Más piel que tu piel Porque hasta en sueños Te has sido fiel No dejaré No dejaré de quererte Jamás Jamás No dejarás de quererme Jamás 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 Un amor Un amor sin cadenas Miedad Que no me falte Jamás 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 He dejado de ser tuyo Lo digo Lo digo con orgullo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás 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 Mis manos han sentido Más piel que tu piel Porque hasta en sueños Te has sido fiel Que no me falte Que no me falte Tu cuerpo Jamás Que no me falte Jamás Que no me falte Alguien lo ha encontrado Por favor Por favor Oh no ¿Dónde puede ir? Puede estar herido Pero no No morir Puede estar cansado Puede estar encadenado Quizás esté dormido A la sombra De un olvido Amor 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 Que te pintas De cualquier color Tan profundo Como el viento Tan lejano Como el tiempo Y tan cierto Como el sol Amor 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 No me tantí No me cierres Ros Amor 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 puede estar el amor que un día se llevó a amar, cuando volverá puede que no vuelva nunca más quizás, puede estar perdido, puede estar desfallecido, quizás esté sentado a la puerta del pasado Amor, amor, que te pintas de cualquier color, tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo y tan cierto como el sol Amor, amor, si me escuchas y me puedes ver, no me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser Amor, amor, que te pintas de cualquier color Amor, amor, tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo y tan cierto como el sol Amor, 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 si me escuchas y me puedes ver, no me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser Amor, 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 ¡Gracias! 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 Tu amor empieza y se termina como el día llevándome de a poco esta agonía ya no puedo negar que me haces falta que te has quedado con el resto de mi vida tu amor empieza y se termina como el día mañana mañana partirá mi alma desnuda ya no tendrá razón esta locura esta locura que te llevas en infierno que te vieron en los ojos entre entre tu pelo y en las líneas de tu boca está 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 mi nombre acompañando tu desvelo tu amor y se termina como el día no 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 Eres lo mejor de mi pasado, eres tú que aún me tiene enamorado, eres tú, solo tú, eres tú, solo tú. Si me dejas ahora, mi espíritu se irá tras de ti, cabalgará día y noche sintiéndose soñador y quicote, porque ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca, clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca, y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa, estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar o me condena, eres lo mejor de mi pasado, eres tú quien aún me tiene enamorado, Eres tú, solo tú, eres tú, solo tú. ¡Abre tus brazos y con fuerza abrázame! Abre tus labios y bésame con pasión, abre tu cuerpo y hazme perder la razón. Abre tus ojos y mírame frente a frente, abre tu mente y hazme parte de ti para siempre. Abre tu corazón y guárdame junto a él, abre tu alma y cúbreme con su piel. Amor mío hasta el final, contigo, 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 amor mío, para el bien y el mal, contigo, contigo, amor de hielo y de cristal, contigo, contigo, amor mío, hasta el final. Abre tus alas y enséñame a volar, abre tu vida y déjame soñar. Abre tu mundo y déjame vivir en él, abre tu tiempo y te amaré todo el tiempo y después. Amor mío hasta el final, contigo, 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 amor mío, para el bien y el mal, contigo, contigo, amor de hielo y de cristal, contigo, contigo, amor mío, hasta el final. Contigo, 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 amor mío, para el bien y el mal, contigo, contigo, amor de hielo y de cristal, contigo, 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 amor mío, hasta el final. Contigo, 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 contigo Siento celos, es seguro que son celos, el amor es tan tranquilo, tan tranquilo como un beso. Siento celos, que es igual a decir miedo, y porque no, tal vez sin celos nuestro amor no sea completo. Celos de una sombra en tu pasado, que se puesta a tu lado, entre mi amor y tu cuerpo. Siento celos, ni de macho ni cornudo, simplemente de amor puro, de tristeza y desconsuelo. Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino y del forro de tu abrigo. Pero sé ese dulce sufrimiento, que te quema fuego lento, que me hace tu enemigo. Siento celos, y de ser un buen amante, me he convertido en tu sombra, en tu espía, en tu sabueso. Siento rabia, que es igual a sentir celos, de que notes en mi cara el maldito amor que siento. Celos cuando escucho una llamada, según tu equivocada, y me dices ahora vuelvo. Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino y del forro de tu abrigo. Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino y del forro de tu abrigo. Celos ese dulce sufrimiento, que te quema fuego lento, que me hace tu enemigo. Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino y del forro de tu abrigo. Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino y del forro de tu abrigo. Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino y del forro de tu abrigo. Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino y del forro de tu abrigo. Anda y ve, te está esperando. Anda y ve, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo somos solo amigos. Y ve, te veo nervioso, anda y ve, y que sientas con él lo que en su día tú sentías conmigo. Pero lo dudo, conmigo te mesías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él, igual con él Anda y ve, te está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo, somos solo amigos Anda y ve, te veo nervioso Anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero lo dudo, conmigo te mesías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudó que te pase igual con él Pero lo dudo, conmigo te mesías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudó que te pase igual con él Igual con él Igual con él Igual con él Eres juego de amor Luz del sol, volcán y tierra Por donde pasas, le dejas huele Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver A tu tierra y con tus dentes Has vuelto a venir Has vuelto a venir A armar tus manos a mí A Dios que le escuche tu voz Has vuelto a venir Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma en amor La huella de tu cama y tus raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina La, 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 la Tu vida y tu razón es tu país Donde el mar se hizo gris Donde el mar se hizo gris Donde el llanto ahora es campo Has vuelto Melina Alza tus manos hacia Dios Que le escuche tu voz La, 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 la Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor Y tu alma el amor La, 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 la La huella de tu cama y tus raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina La, 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 la Caravana de alondras, mi colmenar, mi calma Así es mi compañera de mi noche mañana Sencilla como el aire sabe el raro milagro De la comida a punto y el amor siempre a mano A su lado no temo ni al verdugo asesino Que amordace a poetas, que mata a mis hermanos Me siento entre tus brazos como un niño invencible Y a pesar de mi miedo quiero morir peleando Quiero morir peleando Quiero morir peleando Como no he de cantarle a su nombre querido Y a su piel que es aroma en mi tierra mojada Y a su falda que es cuna a la espera de un hijo Y a su mano pocillo en el que bebo el agua Mi ternura y mi abrigo Mi ternura y mi abrigo Bajaste por la almohada hasta encontrar mi mano Me besaste y supe de tu llanto callado Pelando mis insomnios te descubre la aurora Y a mi silencio oscuro lo has poblado de pájaros A tu lado no temo ni al verdugo asesino Que amordace a poetas, que mata a mis hermanos Me siento entre tus brazos como un niño invencible Y a pesar de este miedo quiero morir peleando Sueño en morir peleando Quiero morir peleando Como no he de cantarle a tu nombre querido Y a tu piel que es aroma en mi tierra mojada Y a tu falda que es cuna a la espera de un hijo Y a tu mano pocillo en el que bebo el agua Yo a tu lado no temo ni al verdugo asesino Que amordace a poetas, que mata a mis hermanos Me siento entre tus brazos como un niño invencible Y a pesar de mi miedo quiero morir peleando Quiero morir peleando Quiero morir peleando Mi ternura, mi abrigo Un títere sin vida, un arletín Cansado de soñar y de vivir Un muñeco de trapo Donde juegan tus manos Un tonto nada más, tan solo fui Un pedazo de nada, un aprendiz De tu lección de odio y de sufrir Un pobre garabato Extracción para un rato Un poco y casi nada para ti No fui nadie Solo un simple pasatiempo No fui nadie Fui tan solo Calma de tu aburrimiento No fui nadie Nada valgo Dices que no te intereso No fui nadie No fui nadie Pero a veces Necesitas de mi cuerpo De mis besos De mi amor Yo no te entiendo Tan solo fui un delirio Para ti Caí en la trampa infiel De tus deseos Creía que me amabas Pero me equivocabas Tan solo era uno más Para tu juego Me llevaste a la alfoba De la mar Creyendo yo que era La vez primera Me dejé mi semilla El fruto de lo nuestro Para que en tu vientre Lo tuviera No fui nadie En tu vida Solo un simple pasatiempo No fui nadie Fui tan solo Calma de tu aburrimiento No fui nadie Nada valgo Dices que no te intereso No fui nadie No fui nadie Pero a veces Necesitas de mi cuerpo De mis besos De mi amor Yo no te entiendo No fui nadie No fui nadie En tu vida Solo un simple pasatiempo No fui nadie Fui tan solo Calma de tu aburrimiento No fui nadie Nada valgo No fui nadie No fui nadie No fui nadie Pero a veces Necesitas de mi cuerpo De mis besos De mi amor Yo no te entiendo Yo no te entiendo No fui nadie No fui nadie En tu vida Solo un simple pasatiempo No fui nadie No fui nadie Y tan solo Calma de tu aburrimiento Si te descanso No fui nadie De mi amor Y tan solo Una extraña sensación se anidó en mi corazón, me miro, será que esta vez el sol ha salido para mí, me miro. Una extraña sensación se anidó en mi corazón, me miro, será que esta vez el sol ha salido para mí, me miro. Le diré adiós a la soledad, a las horas vacías y al tonto bar. Me miro, le regalo a mis amigos mi libertad, quiero ser prisionero de su voluntad. Me miro. Le diré adiós a la soledad, a las horas vacías y al tonto bar, me miro. Me miro. Me miro. Me miro. Me miro. Me miro. Le diré adiós a la soledad, a las horas vacías y al tonto bar. Me miro. Me miro. Me miro. Me miro. Le regalo a mis amigos mi libertad, quiero ser prisionero de su voluntad. Me miro. Me miro. Me miro. Le diré adiós a la soledad, a las horas vacías y al tonto bar. Me miro. Me miro. A las horas vacías y al tonto bar. Me miro. Me miro. Me miro. Me miro. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.